3, 2, 1, 0, emisión y lanzar el roqueo de Atlas V en la misión de la Continuidad de Datas V, continuando el legado de 40 años de deservar los recursos naturales de la Tierra. Hola, me llamo David Bunevisos. Ante la inevitable situación de cambio climático, que hace cada vez más necesario un sistema experto, de alta precisión y en tiempo real, que permita gestionar de una forma adecuada el territorio y afrontar los difíciles retos que se le plantean a la agricultura. El avanzado desarrollo de las aplicaciones de la teledetección, los satélites de observación de la Tierra ya en órbita, y las futuras misiones programadas, nos permiten obtener información muy detallada de la superficie terrestre. Geopixel procesa para usted esta información. Geopixel es una startup basada en los avances científicos y técnicos en los campos de la teledetección, la cartografía y las ciencias agrarias y forestales. Mediante el procesado de las imágenes de satélite, Geopixel estudia la evolución de la cubierta vegetal, posibilitando la detección y alerta temprana de cambios, y estableciendo una herramienta segura para la toma de decisiones. La elevada frecuencia de observación, la escala global y la alta resolución de las imágenes nos permiten desarrollar un servicio escalable, muy competitivo, y donde el cliente no necesita realizar ningún tipo de inversión, recibiendo además la información de una forma más precisa y asequible que por métodos de campo o con drones. Geopixel realiza trabajos para la unificación territorial o la gestión del uso del suelo, pero se centra específicamente en la agricultura de precisión y dentro de ésta, en la viticultura de precisión. En las zonas de clima mediterráneo, las adecuadas para el cultivo de la vid, se prevé un aumento de la severidad y la recurrencia de las sequías. Además de la escasez de agua, otros problemas derivados del precio de la energía y del uso de fertilizantes se ven agravados por la falta de información precisa y actual. Geopixel ha desarrollado un método continuo, rápido y eficaz que permite ofrecer a nuestros clientes una información sencilla y de fácil manejo. Por ejemplo, humedad en el suelo, evapotranspiración en las parcelas, índices de vigor, polifenoles en la valla o clorofilas en la hoja. Geopixel es una empresa que consigue reducir los consumos en agua, energía y fertilizantes en las producciones agrícolas, aumentando la calidad de las cosechas, evitando los aportes homogéneos y maximizando los beneficios de las explotaciones agrarias. Todo esto mediante un sistema experto de riego y gestión.